Iba, mi corazón se iba Tras su mante sin mochila Como gaucho por la pampa Como gaucho por la pampa Y allá a lo alto Solí temimos En solitario Nadie escuchó Y solo los ursos Del pajonal Que con el viento Sabían cantar Y en ese instante De libertad Abrí mis ojos Pa' contemplar Y un susurro Del cañado Me dijo Pibe Presta atención Música 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 Si querés sentir Lo que es la libertad Música Corta los alambrados Que puso el hombre acá Música Música Lo que la tierra tiene Lo que la tierra da Música Música Eso es para todos Todos por igual Chait Chait Música 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 Ahora agarra tenazas y empieza a cortar Los oscuros lazos de la desigualdad La tierra es para quien la quiera trabajar Me extraña araña, no hay mucho que pensar Che, 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 no mate ma guanaco Che, 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 no mate marupuma Che, 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 no mate ma guanaco Che, 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 no mate marupuma Che, 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 che ¡Gracias por ver! ¡Gracias!